hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar algo que es lo último en decoración se se cuelga un pagán y sonda en el salón de su casa como dice título esta noticia porque a este fan de las cuatro ruedas le encantan los autos deportivos fabricados por por la marca de horacio pagani y no lo decimos por el guayra bc que ostenta en su garage sino por el sonda que ha colgado la mitad de su salón y bueno ahora vamos a hablar un poco de él cuando se decide cuando uno decide cambiar de vivienda saben que durante las próximas semanas espera un duro trabajo en materia de decoración pensar en pensar en la cantidad de posibilidades que pueden elegir para adornar las habitaciones el cuarto de baño la de cocina o el salón puede resultar muy estresante pero sin embargo si alguien tiene dinero y le encantan los autos pueden hacer cosas como esta que vamos a hablar es bueno nos dirigimos hasta eeuu en miami concretamente para conocer al protagonista del día se llama pablo pérez con punk y en la actualidad recae sobre él debido a una foto muy peculiar que ha subido en su perfil de de la red social instagram en ella se puede ver un amplio salón de estilo minimalista con tonos grises y blancos pero también observamos nada más sin nada menos que un pagani sonda revolution colgado de un pilar y bueno como si de un objeto decorativo común se tratase este entusiasta el motor ha decidido instalar a un a este auto deportivo italiano en la mitad de su salón no sabemos si se trata de un modelo completamente real o será una réplica de su carrocería sin ningún elemento mecánico en su en su parte interior sea como fuese el sonda no está matriculado por lo que teora teórica teóricamente sólo podría ser utilizado los circuitos recordemos que el revolución fue una edición especial a modo despedida que preparó horacio pagani para el sonda bajo su sus entrañas se escondía bueno un motor de 12 de 6 litros capaz de gente de generar 800 caballos fuerza y un par máximo de 730 nm además contaba con un chasis monocasco hecho de fibra de carbono y titanio que le permite que le permitían frenar la báscula en apenas mil 70 kilos bueno ahí está la imagen muy curiosa y muy bonita y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau